Culebreros, bienvenidos a esta nueva serie que se llama Historias con el Abuelo. Aquí está el abuelo y a continuación están las historias. Pa, ¿qué historia nos va a contar hoy? Ah, que no, con el junto hermano mío, con Tocayo, que me acordaba yo ahora. Ahorita que vi a un señor tragándose unos huevos allí con Malta. Sí. Y me acuerdo una vez estaba yo, tenía yo por ahí cinco añitos. Y el hermano mío tenía como diez añitos. Y andábamos por allá pidiendo. ¿Pidiendo? ¿Cómo así que pidiendo? Mendigando huevón. De verdad, verdad, por las calles de Laureles, de los ricos de Medellín. O sea, usted cuando estuvo más chiquito en la niñez, para toda la gente que piensa también que es que uno viene de cuna de oro, que uno es hijo de papi y mami. No. ¿A usted le tocó duro? Oigan a este huevón. O sea, ¿a usted le tocó hasta mendigar de niño? Claro, mijo. Y entonces tocamos por allá en una casa. Y nos dijeron, ah, no, pero, ay, no, no hay comidita, no hay sobraditos. Ah, entonces una papita o un pedacito de panela o una pasta de chocolate. Y entonces la señora nos sacó un huevo. Y andamos con ese huevo como, uh, andamos como una hora con ese huevo hasta que me dijo el hermano mío. Eh, Heriberto, más bien, ¿sabe qué? Este huevo se nos va a quebrar, hermano. Este huevo no lo alcanzamos a llevarlo a la casa, hermano, entero. ¿Por qué no nos lo chupamos entre los dos? Antes de que nos quiebre. Y le dije yo, ah, sí, claro. Oiga, y a mí me gustaba mucho chuparme los huevos. Y entonces... O sea, a ustedes los huevos así crudos se los chupaban. Chupaban, sí. Le hacían un huequito a la cáscara y se tragaban el huevo. Y entonces, ah, no, sí, entonces yo le dije, no, no, pero no, llevémoslo para la casa, vamos, para que mamá lo... No, vamos, que a usted le gusta, ¿no? Coger los huevos de los nidos de los pajaritos y te los chupas, pues. Usted comía los huevos de los nidos de los pajaritos. Y no me podían mostrar un nido porque yo volvía más tarde y me le chupaban los huevos. Sí. Y entonces me dijo, vení, dale, huevón, dale. Este huevo se nos... Y, ah, bueno, vamos, pues. Y entonces llegó y lo abrió y... Pero yo primero, yo primero. Y, bueno, bueno, dale, pues, primero. Y yo... Me tomé un poquito cuando... Ah, bueno, ya. Y le dije yo, no, cual, ya, vea, vea, allá está todo, allá está todo, vea, todo. No, que ya, que te lo... Y yo, no, yo no me lo tomo todo. Y cuentecita. Y le hago yo y... Uy, se me va toda esa yema y esa poquito de clara que quedaba ahí, huevue, pucha. Y ese hermano mío, más puto, más berraco que un berriondo. Y huevue, pucha, me dio como dos... Como dos patadas, me dio en las nalgas y yo me puse a llorar. Y apenas, yo llorando, eso fue en un garaje de una casa, un garaje así, un garaje sin puerta. Dos garajes que son de pa' tres o cuatro carros. Dos grandes. Una casa grandísima. Una casa que tenía dos palmas afuera, grandes. Y cuando el hermano mío todo berraco conmigo, y yo llorando, y llegó para una señorita. Y que, ay, pobrecito el niño, ¿por qué está llorando? Y le dije, vea, él me pegó. Y, ay, descarado, no le pegués al niño, descarado. Y llegó ahí, sacó y me regaló una moneda de cincuenta centavos. Y descarado, no le pegué al niño, vea, vea, tenga. Y no le vaya a dar a él, o yo. Y, oiga, y apenas se fue esa niña, ahí mismo sí, tocó yo, el hermano mío. Y que lambiéndome, lambiéndome. Después de haberle pegado, ¿para qué hace con la monedita? Y, bueno, y yo, sí, yo, pues... Yo me dio pesar también no partir con él y partir la monedita. Era una moneda de esas grandes de cincuenta. Sí. Una morrocota que llamábamos. Y sí, colorín colorado, y sí, me acuerdo mucho de... Y anécdota es la que tiene usted con Tocayo. ¿Hace cuánto fue que falleció ya Tocayo? Cinco años ya. Hace cinco años, el tiempo sí corre, ¿sí o no? Sí, mi hermanito, hombre. Oiga, mucha gente, yo sé que va a colocar aquí en los comentarios, o hasta ni va a creer, o se va a reír, de la parte donde usted dice que cuando estaba más chiquito hasta les tocaba de chiquiticos mendigar, ¿cierto? Y les daban por ahí sobraditos en la casa para llevar para la familia. Todo eso es real, ¿sí o no? Todo eso es real, es verídico. Y próximamente aquí en la historia del abuelo les vamos a contar más de esta. Les voy a contar una, la próxima, la voy a contar de lo que hoy se llama, hoy en día se llama el Colombo Venezolano. ¿Y eso qué es? La universidad del Colombo Venezolano, que cuando eso le decíamos los adventistas o los protestantes les llamábamos. Sí. Les voy a contar una historia muy real. Un adelantico, más o menos, ¿qué le pasó allá? Como un adelantico ahí. Allá, y allá nos parábamos mis hermanos, mi hermana y yo nos parábamos en la puerta del restaurante. Ellos tenían el restaurante en un segundo piso. Sí. Yo me acuerdo, yo tenía cuatro o cinco añitos. No, pero es un adelantico, un adelantico. ¿Se paraban allá y qué? Después les digo, después les digo. Listo, ahí está, para que estén atentos de otro capítulo más de la historia del abuelo. Después les digo que hacíamos parados en esa puerta.